El por qué queremos hacer una brecha corta fuego es la única manera de poder retirar los combustibles. La brecha corta fuego es por el fin de retener la velocidad y propagación del fuego. La herramienta que utilizamos es una herramienta especializada. Esta herramienta es un macleo, es especializado para el combate a los incendios. Trabajamos de la manera, utilizando nuestro equipo para retirar el combustible, limpiando el material que se encuentra por encima de la capa superficial. Y para que no pueda brincar el fuego, debemos llegar hasta suelo mineral, hasta la tierrita de abajo, es donde ya el fuego ya no puede continuar, ni superficialmente, ni subterráneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!